Como la excomunión de Enrique IV liberaba a los nobles y al pueblo del sacro imperio romano germánico de rendirle vasayaque y obediencia, el emperador ante la inminencia de una rebelión que podría costarle la corona se tuvo que tragar su orgullo y en compañía de su esposa, de su hijo y apenas un criado salió en peregrinación y después de atravesar los Alpes en medio de uno de los más crudos inviernos de esa época llegó a principios del año 1077 a implorar el perdón del Papa Gregorio VII pero a pesar de que comparecía descalzo vestía sallal de peregrino en señal de arrepentimiento y penitencia, tuvo que soportar gélidas ráfagas y ventiscas junto a la muralla del castillo de Canosa hasta que al tercer día por fin lo recibió el sumo pontífice y tras postrarse ante él implorando su perdón le fue levantado el anatema y ratificada su soberanía sobre los germánicos pero el taimado Enrique IV solo buscaba ganar tiempo para afianzarse en el poder y lo obtuvo Hildebrando Aldobrandeschi nacido en Toscana en 1020 fue confiado desde muy pequeño al cuidado de su tío materno el abad Lorenzo que regentaba en Roma el monasterio de Santa María del Aventino allí adelantó sus estudios y se ordenó sacerdote y absorbió la espiritualidad y la rigidez benedictina que nutrieron su austeridad, su severa disciplina y el fuerte liderazgo cualidades que tomó en cuenta el arcipreste de San Juan de la Puerta Latina para convertirlo en su secretario. Ese mismo arcipreste Juan Graciano que adoptó el nombre de Gregorio VI tras ser elegido papa lo retuvo en calidad de capellán personal y principal consejero cargo en el que desplegó esa enorme capacidad administrativa que a su vez fue su carta de presentación para que el nuevo pontífice León IX lo elevara al cardenalato y lo designara administrador del patrimonio de San Pedro. Pero ahí no para la cosa al morir este papa Hilde Brando que manejaba todos los hilos de la curia todos los hilos del poder fue ratificado por su sucesor Nicolás II y continuó afirmando su férrea autoridad ya en su condición de archidiácono de la iglesia romana y canciller de la sede apostólica durante el pontificado de Alejandro II quien falleció el 22 de abril de 1073. A Hilde Brando por ser el segundo de abordo le tocó presidir su funeral y en medio de la ceremonia el pueblo y el clero lo proclamaron papa y esta aclamación fue acogida y ratificada ese mismo día por los cardenales reunidos en conclave porque es con llave no es conclave sino conclave. Estaban reunidos en la iglesia de San Pedro ad vincula y aunque opuso resistencia fue entronizado con el nombre de Gregorio VII. Una vez acomodado en el trono pontificio San Gregorio VII se aplicó con rigurosidad a la tarea de depurar la iglesia que se desmoronaba por culpa de los reyes y señores feudales que arrogándose la potestad del papa nombraban o vendían los cargos eclesiásticos entre otras cosas ese delito se llama simonía y los vendían para quedarse con las rentas de la iglesia y poder manipular a los feligreses. Como era lógico muchos de esos clérigos inescrupulosos eran casados tenían amantes llevaban una vida lujuriosa. Al año siguiente en 1074 en el concilio de Roma San Gregorio VII decretó el celibato obligatorio para los sacerdotes y oficializó la excomunión para quien asignara cargos eclesiásticos sin su acontecimiento y naturalmente para quien los aceptara. Lo que de paso implicaba que el pueblo era liberado de la obediencia a los soberanos y exibido de recibir los sacramentos y asistir a misa si quienes estaban celebrando eran unos de esos clérigos. Eso desató una virulenta ola de rebeliones en toda Europa y en esa lucha se mantuvo firme durante 10 años. San Gregorio VII que solamente estaba armado de su dignidad y de su autoridad moral hasta que devolvió la iglesia a su causa. El único que no daba su brazo a torcer era el emperador Enrique IV a quien tuvo que excomulgar de nuevo. Entonces este emperador para sacarse la espina invadió a Roma de la que tuvo que huir San Gregorio VII y refugiarse en Salerno en donde con la satisfacción del deber cumplido murió el 25 de mayo de 1085. fue canonizado por el Papa Benedicto III en 1725. Por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Gregorio VII que nos enseña a defender la pureza de nuestra fe con mucha firmeza. San Gregorio VII la pureza de la iglesia no siempre ha habido quien quiera torcer pero siempre Dios suscita santidad. Hombres en medio de tanta podredumbre los grandes santos han salido de las pestes y la podredumbre de la iglesia donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Eso es bíblico se cumple buenos días buenas tardes buenas noches bueno entonces me ven aquí ya con mi logo cuando yo estoy así con este escenario es porque es martes de la salud miércoles de la salud y bueno la hepatitis C regálate un minuto nuestra campaña en cuanto a fondos está llegando a su fin este mes se acaban los centavitos que nos había donado coalition plus Dios bendiga estos patronizan patrocinadores internacionales que con su ayuda hacen posible que podamos hacer estos pendones que pueda sostener la página nosotros no ganamos dinero en esas campañas no no nos pagan su servicio 26 fundaciones más en todo el país hemos trabajado con la fundación y farma defendiendo los derechos de los pacientes empoderando ya se logró algo maravilloso yo creo que una de las cosas maravillosas que ha logrado la campaña regálate un minuto es primero hablar de hepatitis C yo sabía que la hepatitis me ponía verde yo no hace que le dieron el premio nobel a los científicos premio nobel de química porque descubrieron el virus porque antes era hepatitis A hepatitis B y hepatitis no A no B no tenía nombre ellos le pusieron C lo descubrieron y entonces usted puede ser portador hace 30 años duro de matar este virus no es solamente el coronavirus tiene cura 96% de eficacia el tratamiento por aquello de las mafias porque eso es una mafia de las miren que lo están haciendo con las vacunas la mafia carteles de las vacunas el cartel es de todas las cosas porque la guerra es un cartel es una mafia el narco es otra mafia los medicamentos es otra mafia así de sencillo sin dolor y sin anestesia porque es real y se logró que el país hiciera una compra centralizada o sea que no fueran las gps no ir a mendigar ay déme el remedio para la hepatitis C si no tómelo aquí está gobierno lo compró también cuando los pacientes de VIH y los de cáncer tengan esa gabela cierto algún día llegaremos allá ojalá no nos muramos en el intento y si nos morimos ustedes siguen luchando hasta que se logre vale ahorita que escuchaba que un día como y ahora van a escuchar en las efemérides John F Kennedy dijo antes de que termine la década del 60 iremos a la luna él no lo vio lo asesinaron pero el hombre 20 de julio pisó la luna del 69 pisó la luna pero él no tuvo le pasó lo de Moisés bueno así pasa con muchos seres humanos el señor sabe hasta dónde lo lleva uno y hasta dónde le permite porque es que las personas pasan las instituciones quedan esos días hablaba con alguien cuando yo hablo de la sede nueva de pro de hogar la sede campestre el sueño que tengo la gente me mira como así miraban al padre garcía herreros qué viejito aquí horas con que alientes la obra es del medio cuando las cosas van a hacer se hace así yo no quiera bueno pues los invito una vez más si usted tuvo una noche de copas una noche loca un tratamiento por ejemplo una dentadura para que le acabe una muela por ahí en un consultorio sin mucha asepsia un tatuaje piercing en un garaje una transfusión de sangre antes de 1996 hace 25 años usted puede ser portador asintomáticos una madre gestante que le pasó a su hijo lo bueno es que usted se puede hacer la prueba tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo usted pide que le hagan la prueba de hepatitis si usted cree que es sospechoso y tiene derecho a que se la hagan hay 325 mil portadores asintomáticos en colombia vamos a encontrar como 1800 casi 2000 en el tolima no registra no el tolima bien en el tolima no hay eso dicen las estadísticas pues como no lo han buscado seguimos en la lucha regálate un minuto que no te sorprenda la hepatitis c regálate un minuto punto net ahí le voy a colocar ya el link para que ustedes le hagan una búsqueda se enteren mejor dicho voy a dejarles ver la página bueno aquí tengo al padre aldemar déjeme yo les busco regálate un minuto punto net para que ustedes vean la página y de una vez entramos en lo de la palabra y en esos temas que nos gustan tanto ya te hiciste la prueba regálate un minuto mire aquí está todo lo que tiene usted que saber sobre la hepatitis y si usted necesita buscar por ejemplo audio mire aquí hay una cosa muy linda a mí me encantan estas publicaciones de aquí están los audios está la galería está las fichas educativas mire para que usted le explique a los muchachos no se trata de prohibir el tatuaje no se trata es de hablar con ellos mire hablarle a los adolescentes de la hepatitis que no te sorprenda para hablarle a la compra centralizada mire los médicos generales y médicos familiares acceso diagnóstico al tratamiento mire el público en general ahí está todo lo que debemos saber sobre la hepatitis c bueno saludo a los amigos que se están conectando esta transmisión a gonzalo zavala buenos días desde pereira un saludo gracias por estar ahí también a marta morales un saludo y a todos ustedes los que están ahí gracias por estar ahí un buen saludo recuerda regálate un minuto que no te sorprenda la hepatitis c mire tan chévere ese material mire todo eso se puede descargar a los profesionales de la salud y usuarios de drogas inyectables las relaciones sexuales seguras y las salas de belleza y estética mire acuérdese que si usted se hace un pedicure manicure por ahí una manchita de sangre por eso es que le aconsejamos que compre usted su kit de corta uñas y todo ese tema normas de asepsia para prevenir para cuidarnos bueno ahora le voy a hablar de un tema también para no exagerar mire el libro de ciracides para hoy de ciracides para hoy habla de la ofrenda mire la ofrenda el ciracides es el mismo eclesiástico eso no está en las biblias protestantes uno de los libros que le falta es que nuestra biblia católica tiene 73 la otra tiene 66 esta mochita le faltan siete libros la nuestra está completa la ofrenda más grata al señor es la que ofrece aquel que cumple su ley o señor presidente no es con ir a rodearse a chiquinquirá es la ofrenda que más le gusta al señor es la que ofrece aquel que cumple la ley si señor presidente que le manda a decir el señor jesús el que guarda los mandamientos perdón ofrece un sacrificio de acción de gracias el que hace favores al préjimo al prójimo ofrenda al mejor trigo el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza apartense del mal y apartarse del mal es darle gusto al señor evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado no te presentes pues ante dios con las manos vacías todo esto es mandato del señor la ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma sube al altísimo la ofrenda del justo es agradable a dios y su memorial no será olvidado honra al señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle sus primicias haz una ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos las ofrendas recuerden dale al altísimo según la medida que él te ha dado a ti dale tan generosamente como puedas porque el señor sabe recompensar y te dará siete veces más no pienses en sobornar al señor porque él no recibirá tus dones ni confíes en la ofrenda de cosas malavidas porque el señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias ojo los que hacen obras de caridad con trampa con dinero torcido ojo el señor no se deja torcer el pescuezo evangelio según san marco 10 28 31 en aquel tiempo pero le digo a jesús señor ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte perdón jesús le respondió yo les aseguro que nadie que haya dejado casa hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí por el evangelio dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en casa hermanos y hermanas madres e hijos y tierra junto con persecuciones ojo y en el otro mundo la vida eterna y muchos de los que ahora serán primeros serán los últimos y muchos de los que ahora serán los últimos serán los primeros ojo palabra del señor y mire lo que nos dice el santo padre señor seguir a jesús desde el punto de vista humano no es un buen negocio es servir el vino justamente para servir y no para ser servido el vino a eso por eso mismo si el señor te da la posibilidad de ser el primero debes comportarte como el último es decir como uno que está siempre disponible al servicio y si el señor te da la posibilidad de tener bienes debes comportarte con ellos sin afán posesivo sino con disponibilidad para compartirlos con cualquier necesidad o servicio o sea para servir a los demás hay tres cosas tres pasos que nos alejan de jesús la riqueza la vanidad y el orgullo por eso las riquezas son tan peligrosas porque te llevan inmediatamente a la vanidad y te crees importante y cuando te crees importante pierdes la cabeza y te pierdes a ti mismo eso lo dijo en la homilía de santa marta el 26 de mayo del 2015 bueno pues vamos a escuchar al padre ademar barroco de san francisco de asís en boquerón para que nos regale su homilía su explicación de la palabra del señor mis queridos hermanos y hermanas quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san marcos capítulo 10 versos 28 al 31 pero antes de meditar la palabra de dios digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumpla en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén yo leo este evangelio y pienso en cuántas veces también nosotros nos desanimamos y nos preguntamos si vale la pena tanto esfuerzo muchas veces hemos emprendido el camino del seguimiento al señor y nos hemos dado la tarea de exigirnos y nos sacrificamos por unos o por otros en el servicio y a veces no nos vemos recompensados a veces pareciera que le tiráramos piedras a la luna pienso en tantos padres de familia que luchan por sus hijos y pareciera que ellos no reconocen sus esfuerzos en docentes que luchan con sus estudiantes esos docentes buenos que quieren que el muchacho la muchacha salga adelante pienso mis hermanos en tantas personas que sirven desinteresadamente porque no en misioneros en catequistas en sacerdotes y a veces sentimos el desánimo si este esfuerzo que hago vale la pena o no y hoy el señor nos anima y nos dice mira aquellos que se han esforzado por hacer las cosas bien así no vean recompensado su trabajo aquí en la tierra lo verán recompensado en el cielo y por eso a través de esa palabra yo quiero invitarlos a seguir para adelante con la convicción de que podemos hacer algo para mejorar las familias las comunidades el país podemos cambiar la historia de la mano del señor viviendo el evangelio y por eso el señor hoy nos dice aquel que deja casa hermanos hermanas madre padre hijos por mi por el evangelio recibirá ahora en este tiempo cien veces más y en la vida futura vida eterna pero fijémonos como dice que vamos a recibir bendiciones en la tierra en esta vida presente pero dice con persecuciones con sufrimiento a mi me enseñaron desde casa que si uno quiere conseguir algo bueno tiene que sacrificarse porque nada bueno viene con facilidad las cosas fáciles por lo regular no son las mejores las cosas fáciles nos causan problemas a mi me lo enseñaron así así lo he entendido y así lo leo hoy en el evangelio a través de esa palabra les animo a no desanimarse por las circunstancias que estemos viviendo no desanimarse en el camino cristiano por las incomprensiones antes bien pongan su mirada y su corazón en la vida eterna en el señor y sepan que trabajamos para la gloria de Dios le trabajamos al señor y el paga mejor que los hombres nos recompensa con vida eterna hoy es un día para luchar para volver a levantarnos y soñar de nuevo podemos construir de la mano del señor ánimo ahora di conmigo señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el señor y la santísima virgen María nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración gracias padre Aldemar si unidos siempre en la oración seguimos unidos padre en la oración que bueno no empezar el día con la bendición esto de servir al señor si usted espera gratitud no no nosotros la tenemos clara los que prestamos el servicio al señor pero mire que el señor paga bien y uno ve las bendiciones del señor por ejemplo yo yo aquí las veo reflejadas en mis hijos como el señor los cuida como los protege como los ayuda mi madre eso se lo aprendí a mi madre uno va sembrando para atrás yo vivo de todas las bendiciones de las obras de caridad de mi madre yo trato de alcanzarla un poquito me falta pelos pamuña pero de seguir su ejemplo de servir de servir porque estoy convencido que funciona que funciona funciona estoy mirando aquí mire tanto que friegan en Bogotá ahí acabo de escuchar a la alcaldesa que está anunciándole a la gente de Bogotá la ruta de la salud y cosas para ayudar a la gente mire Bogotá tiene cosas en salud muy buenas que no tiene Ibagué que no tiene en otras ciudades del país háganlo que lo haya hecho se beneficia en la comunidad les voy a dejar ver un video cortiquitico de mire el servicio que le prestan a la gente más humilde pagado por los impuestos de los bogotanos por eso es que a veces todos estos políticos lagartos a veces me perdonan me disculpan pero no 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 tienen no tienen ni vergüenza o mugres porque la atacan a ella aunque es gay que es lesbiana no 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 a mí no me preocupa lo que ella haga con su vida sexual a mí me preocupa es que ella da ejemplo de servicio y eso viene de muchas alcaldías de atrás y no es propiamente de Peñalosa el don Bolardo mire la secretaría de salud eso viene de muchas alcaldías esperen un momento porque están viendo por acá tal vez mi mi el ah está aquí vea es que se está viendo se está retroalimentando el sonido regaleme mira aquí está él ya sea porque me estoy escuchando dos veces caramba ya tengo el don de mi locación como el padre pido que susto mire tan chévere este trabajo de la alcaldía la secretaría de salud ha implementado rutas de transporte para los adultos mayores madres gestantes y personas en condición de vulnerabilidad que necesitan llegar a su punto de vacunación o realizar diligencias médicas un grupo asistencial de la secretaría distrital de salud es el encargado de ayudar a aquella población que por cuestiones de salud o debido a la lejanía de su lugar de vivienda no puede acceder de forma fácil a los centros asistenciales son 20 vehículos como este los que realizan la ruta de la salud por parte de la su red sur es de destacar que este servicio es completamente gratuito para los usuarios el servicio de transporte para ir a puntos de vacunación solo es prestado por la subred sur pero el habilitado para que puedan asistir a citas médicas y exámenes está disponible en todas las localidades adultos mayores gestantes menores de 18 años personas con discapacidad los trasladamos a vacunación a sus citas médicas a toma de laboratorios don José Daniel Ramírez es uno de los usuarios que se beneficia de este servicio yo vivo en el Perdomo y la cuestión de las rutas las he utilizado para ir a a los laboratorios a las citas médicas del Perdomo a Meisel mientras que don Rómulo Lozano quien tiene dificultades para movilizarse manifiesta que gracias a este plan puede ir con facilidad a sus servicios de salud sí, por lo que me ven así con bastón las bocetas a veces no las recogen a uno y todo sí pero cuando tengo cita para unos 15 días y saco la cita en la Ruta de la Salud y lo llevan a uno allá y van y lo traen también los conductores de la Ruta de la Salud llegan a las partes más apartadas de la ciudad Paraíso, Potosí los sitios más lejanos de Ciudad Bolívar entonces llegamos hasta allá a recoger a los pacientes con cita y sin nada y traerlos hacia el Tunal si desea acceder al servicio debe solicitarlo con 24 horas de antelación para la Surred Sur algunos de los números de contacto son 321-906-1441 321-907-79-89 321-905-64-23 y 321-905-51-84 los teléfonos de contacto de cobertura en la ciudad puede consultarlos en la página web de la subred correspondiente ¿Qué tal? eso es solamente para las personas de la tercera edad así ve o sea, no tienen que van y los recogen en la puerta de su casa y ese barrio que nombraron por allá en el sur eso es lejísimos pero mire qué chévere qué chévere servicio eso tiene Bogotá mire, yo una vez fui a un evento de emisoras comunitarias y nos llevaron a una feria a un coliseo del sur de Bogotá a una feria de servicios sociales mire, yo me acuerdo que me dieron un directorio así de todo el servicio que tiene sobre todo en salud la gente en Bogotá no, eso no se queda así como no, eso es una maravilla eso es no te lo puedo creer cuando una alcaldía se preocupa por prestarle servicio a los más desvalidos en ese tiempo fue cuando la alcaldía de Bogotá creo que fue cuando el hecho garzón compró unos cubos en unos colegios quebrados del norte de Bogotá el trato de Pipiripao el trato 50 y era conmovedor ver bajar los niños del sur de por allá de las lomas con su busito con su corbatica con su saquito con su loncherita su maletín y se subían en los buses turismo último modelo se los llevaban les daban el desayuno refrigerio almuerzo y refrigerio y llegaban a las 4 de la tarde otra vez a su casa eso es lo que le cambia la vida a la gente el mínimo vital por ejemplo el agua eso creo que fue cuando Petro fue alcalde 6 metros en Bogotá el agua vale oro oro aquí desperdiciamos el agua y chillamos que lival que tan cara en Bogotá mire en Bogotá usted casi los baños la gente se baña entre baldes y con esa agua se le echa el sanitario en Bogotá vale oro más cara que el internet más cara que la energía más cara el agua en Bogotá es costosísima pregúntale a cualquiera que vea en Bogotá y me dicen mentiroso y sabe que me conmovió estoy en el hospital de Kennedy unas camionetas son como camiones pero vitrina con escalera con rampa y llega la gente en silla de ruedas entra al hospital están sus camiones y van y los llevan otra vez hasta allá hasta su casa a las lomas a los barrios más humildes porque esto no es para los barrios de Estrato 8 los Estrato 8 paganos su EPS como tienen prepagada y todo el cuento les da eso no esto es para la gente Estrato 000 que maravilla si ve que si se puede si se puede ahí está la alcaldesa de Bogotá reorganizando la plata para dar mínimo vital para ayudar para activar la economía para ayudar cuando hay trabajo social y no son limonas ojo pero son cosas ve déjale 20 mil pesos 80 mil pesos si un anciano tiene transporte para sus servicios de salud tiene buen servicio de salud y en un comedor comunitario le dan la comida para que más 80 mil pesos no vale eso y si lo dan los nietos lo cojan y lo fuman en bareto porque acá no había pasado aquí a una anciana la mató el hijo consumidor un enfermo un loco drogadito la mató porque no le daba la platica para ir a consumir y era esos limosnitas porque no son subsidios no son auxilios yo creo que esos auxilios se pueden prestar de otra manera y más eficiente cuando hay honestidad bueno sigamos sigamos porque tengo temas 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 tengo muchos temas para hoy miren me encontré este para los que creen ayer enterraron a Luis Fernando Méndez Escobar doloroso ay todos los días uno ve tanto dolor tanta amargura mire Lady Noriega contando su testimonio del COVID a mi la verdad Lady Noriega pues la música de ella y su novela y todo pues pero a mi me gustaba mucho verla en Tele Antioquia cuando haya presentado un magazín por la mañana y aquí yo rompe en llanto mire contando su testimonio un testimonio tremendo tremendo porque ella tuvo COVID ella tuvo COVID y el testimonio de ella es tremendo vamos a ver si lo podemos ver aquí si vamos a ver el testimonio de Lady Noriega mire es un testimonio fuerte fuerte contando lo que le pasó con el COVID escuchenla escuchenla que estamos hablando de temas de salud todo empieza con un dolorcito de cabeza el pasado mes de abril la actriz Lady Noriega tuvo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos luego de contraer el virus en la clínica el Rosario de Medellín tuvo que ser intubada para tratar ciertas dificultades pulmonares uno dice donde me moví tuve que haberlos agarrado pero fue absolutamente accidental ese es el tipo de cosas donde uno dice yo que voy a saber puse la mano en una baranda puse la mano en una banda y me la pasé en la cara no sé no tengo idea me puse en mis tenis salí a trotar con un dolorcito de cabeza y yo era tan raro a mí no me dan dolor de cabeza fiebre dolor y yo siento como que se me está viniendo el mundo encima y dije no 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 esto ya no es esto ya no es un chiste esto ya esto es raro y le digo a mi esposo me voy por urgencias cuando estoy en urgencias me dicen vamos a hacerte la prueba de COVID yo sí claro me hacen la prueba de COVID me empiezan a dar medicamentos y cosas para la fiebre el malestar y a las cuatro horas vienen y me dicen eres positiva de COVID el tercer día lo paso en mi casa el cuarto día yo no aguanto porque me levanto ahogada asfixiada totalmente desconfigurada y mi esposo corre conmigo para urgencias y cuando me ven la saturación y me ven y los dicen no 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 ella se tiene que quedar hospitalizada ya empiezan a meterme más medicamentos y me traen una cánula de alto flujo sientes esa cosa que se te mete y que tú no puedes controlar y yo decía no soy capaz quítenmela no soy capaz y ellos me decían tienes que aguantarla porque es la única manera de sostener tu respiración de levantarla está por el piso y me dijeron si no aguantas esta y si esta no te nivela nos toca en tu bar el relato del artista cada vez se hacía más duro lady estaba a punto de recibir una noticia que la dejaría perpleja y a los 7 días de estar en hospitalización me dicen no lady no reaccionas la saturación tuya se bajó a 43 tienes que estar en 98 o sea nos da miedo inclusive que pierdas el conocimiento no hay de otra hay que actuar y lo que me dicen es despídase porque ya la vamos a inducir a coma imagínate que te digan despídase cuando uno no sabe si va a despertar cuántos días va a estar ahí cuando tu cuerpo no está ayudándote no está reaccionando mi esposo entra a despedirse yo me sentía el ánimo por el piso el cuerpo no me respondía yo quería levantar el brazo y no podía entonces estaba desmadejada completamente pero además con mi espíritu por el suelo cuando entra la llamada de mis hermanos para despedirse ellos me decían muchas cosas para animarme pero yo recuerdo que solamente abrí la boca para decirles no me dejen solo a Pablo yo no sé si voy a regresar porque no aguanto entraron los médicos entra la persona y me dice ya te tenemos que entubar y me sueltan la mano yo veo a mi esposo saliendo y alcanzo a hacer una oración y lo único que le dije al señor fue bueno señor si te voy a ver si este es el momento y yo te voy a ver qué momento tan maravilloso el que viene en este momento para mí porque me duele mucho dejar a mis seres amados pero si el paso de aquí es verte a ti lo único que espero es que me recibas con un abrazo muy duro muy duro santo yo hice mi oración y le dije perdona todo lo que haya hecho que te haya desagradado te entrego mi espíritu Lady Noriega nos cuenta cómo fue el momento en el que sintió que volvió con nosotros yo cuando me despierto y me debo la mano amarrada yo miraba y yo les hacía señas que me soltaran las manos entonces me decían no vaya a tocar el tubo te vamos a soltar pero no vas a tocar nada eso te lo vamos a retirar entonces hacen entrar a mi esposo cuando yo lo veo a él que me está lavando la mano yo ya me sentí más tranquila y dije wow volví cuántos días estuve ahí es de día es de noche cuánto tiempo estuve qué ha pasado cómo está Pablo empieza ese bombardeo de información y él me decía ¿qué quieres? ¿qué quieres? y lo primero que yo pedí fue sandía yo le dije yo me sueño con un pedazo de sandía en la boca mientras me iba sacando de la clínica yo me iba despidiendo de todos pero cuando llego a la puerta yo lo único que decía era gracias 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 él que iba manejando yo le dije dame una vuelta déjame ver la vida y era verde ese sol maravilloso yo no tenía sino agradecimiento y una son por primera vez sonreía y me dolían los músculos de la cara porque llevaba muchas semanas sin sonreír yo estoy muy agradecida por todo el equipo médico que me salvaron la vida yo reconozco que hicieron un gran trabajo y te estoy hablando de todos desde el intensivista el neumólogo el cardiólogo porque además el primer día que me intuban en la noche me dio una taquicardia que fue casi un paro cardíaco y me sacaron del paro cardíaco bueno ahí tienen parte del testimonio de Lady Noriega ¿no? tremendo fuerte ¿cierto? esto no es una recocha ¿si ven? el estos programas de chismes y todo eso de cuando en cuando a mí me gusta cuando partes en la parte humana me gusta eso me me motiva por eso los comparto con ustedes porque me parece importante trabajar esa parte la historia que se esconde por ejemplo ayer miraba Marvel Marvel le canta a la policía y todo pero en las redes se agarra hasta con el perro y le da todas las peleones ya toda la vida ha sido y a soledad hasta con el tarro de la mezcla que allá tuvo un marido que le daba en la jeta que no ay no ay no eso más bien dijo un amigo cuando tengo cuando tengo ganas de meterme en los problemas ajenos más bien me miro el ombligo yo pero estas historias me me conmueven porque es una mamá aparte que ella sea actriz y que cante que toda esa parte que pueda que a usted o a mí nos guste o no nos guste pues es la parte humana lo que se esconde detrás de la persona hay una persona hay un ser humano hay una historia de vida y entonces a eso es que yo le apuesto y a mí me encanta esa parte ustedes saben que a mí me gustan mucho las historias de vida yo soy feliz aquí les estoy alistando porque vamos a escuchar al doctor Veracruz porque a mí me encanta su nombre se los recomiendo al doctor Veracruz a mí me gusta porque mire es médico cirujano y especialista en homeopatía sí y él habla de todos esos aparatos y esas pomadas analo todo y todo pero a mí me gusta porque él es cirujano o sea conoce las dos ramas de la medicina la alopática y la homeopática a mí personalmente me encanta yo tuve una época en que sufrí de vértigo iba caminando y me iba de lado así parecía santo en procesión horrible eso es horrible la sensación es terrible y gracias a Dios y al doctor Veracruz yo fui y le comenté y me formuló unas gotas efectivas y a mí siempre me ha gustado la medicina homeopática ¿por qué? porque la medicina homeopática por ejemplo usted toma tal pasta y tome porque le das gastritis y le ataca el hígado le ataca entonces es bueno para la tensión pero le friega lo otro lo bueno de la medicina homeopática es que si no le sirve para una cosa al menos no le friega la otra entonces esa parte me gusta mucho yo por eso recomiendo tanto la medicina homeopática vamos a escuchar al doctor Octavio Veracruz que nos va a hablar de la ozonoterapia y miren escúchenlo bueno bueno ahí mientras llega el sonido ustedes saben que también él sale por algunos medios muy buenos días Mauricio Vargas Montegranario Rochi y toda la gran audiencia de esta gran emisora una de las posibilidades terapéuticas que les ofrece el doctor Veracruz es la ozonoterapia la ozonoterapia es el uso del ozono en distintas formas de aplicación para muchísimas enfermedades con excelentes resultados el ozono es un gas inestable que se produce a partir de oxígeno medicinal este oxígeno medicinal debe pasar por un equipo de alta tecnología con certificación en VIMA y ser utilizada esta posibilidad terapéutica por un médico que tenga la experiencia y el entrenamiento suficiente para poder entregar las concentraciones la cantidad que cada paciente necesita y establecer un esquema de tratamiento para las distintas enfermedades esta posibilidad terapéutica del ozono es utilizado a nivel mundial por el gran poder antiinflamatorio que posee también se le reconoce como un gran antioxidante y analgésico también se sabe por estudios internacionales que modula y mejora el sistema inmunológico modula el sistema hormonal y en la medida en que oxigena los tejidos pues indudablemente está ganando el organismo en la gran mayoría de enfermedades crónicas donde hay oxidación y donde hay inflamación esto acompañado desde luego de un componente importante que es el dolor como se utiliza mucho en enfermedades crónicas donde hay oxidación inflamación y dolor pues hablamos entonces de la importancia que tiene el ozono en las artritis en las artrosis en estos problemas de hernia discal donde hay degeneración y mucho dolor al aplicarlo para vertebral que excelente resultado vamos a obtener con ese dolor de espaldas a expensas de los problemas de discopatías en muchísimas enfermedades respiratorias crónicas o agudas también se utiliza Cuba es uno de los países a nivel latinoamericano y Argentina Brasil también ya llevan muchísimo tiempo utilizando esta maravillosa posibilidad terapéutica que es la ozonoterapia el ozono utilizado de manera profesional para ayudarle en muchísimas enfermedades inclusive cuando hablamos de cáncer la persona ya está en quimio en radioterapia es un excelente complemento para que la persona obtenga mejores resultados con esas posibilidades terapéuticas porque oxigena porque subes las defensas y en la medida que también trabaja en la parte hormonal pues también ayuda mucho a trabajar en el estado anímico ya saben entonces que una de las posibilidades que les ofrece el doctor Veracruz es la ozonoterapia se dice que en la medida que estimula mucho la liberación de serotonina pues también por allí derechito se está trabajando mucho en el estado anímico los pacientes que tienen úlceras adormecimientos calambres como los pacientes diabéticos y aquellos que padezcan otras enfermedades acompañadas de problemas vasculares inclusive de úlceras los resultados son maravillosos cuando ya está la úlcera instalada por un problema varicoso o por un problema de microcirculación como pasa con los pacientes diabéticos o con las señoras que tienen problemas de varices complicadas el ozono aplicado de manera externa y aplicado de manera también en el suero da excelentes resultados de entrada destruye toda esa infección que hay en esas úlceras y cuando lo seguimos utilizándolo moderando sus concentraciones y las cantidades que se aplican ayudan a cicatrizar a cerrar esas úlceras que llevan padeciendo tanto tiempo muchísimos pacientes ya saben con la homeopatía con la terapia neural con la ozonoterapia también vamos a ayudar a muchísimas enfermedades ginecológicas como problemas del virus del papiloma humano muchos problemas de flujo vaginal síndrome premestrual también es una posibilidad a tener en cuenta el doctor José Octavio Veracruz les ayuda en sus distintas enfermedades con posibilidades terapéuticas como la homeopatía la terapia neural y la ozonoterapia en Ibagué de lunes a sábado celulares del doctor Veracruz Mauricio 312 518 61 34 312 518 861 34 y el 315 242 94 36 315 242 94 36 un abrazo Montenganario y un saludo muy especial para toda la fanaticada de la cariñosa bueno ahí está el doctor anoche hablábamos con el doctor le voy a decir que no me saludo no mentiras me iba a grabar un audio yo lo quiero yo le quiero hacer una entrevista tiene una historia muy bonita de vida en la voz del pueblo cuando estábamos allá me encantaba hablar con él es un gran hombre y me gusta si ve que sale con su esposa trabajan los dos estaba pensando cuando estuve enfermo la chocosuela que me dolían las rodillas me puso agujitas yo nunca había ido a terapia de agujitas no es tan doloroso como parece hay uno con tal de no tener dolor uno aguanta lo que sea pero muy bueno me encantan las normas de asepsia uno vaya ahí con le quita el tapabocas que se ponga este delantal que todo muy chévere y es ahí al frente de la CUM por la quinta en ese edificio negrito en el piso del 307 muy bueno yo se los recomiendo es un buen médico es mi médico personal y además es un gran ser humano yo lo quería entrevistar anoche hablamos y me dijo pero le hago un audio que no sé que ya era tarde le dije no doctor envíeme uno de esos de la cariñosa él todas las mañanas está más o menos a esta misma hora por la cariñosa le dije yo quiero pasarle esta información a mis amigos a mis oyentes a mis lectores porque es un buen hombre yo lo recomiendo porque es mi médico es un gran médico y a mí me gusta mucho porque él habla de esos aparatos que usted baja y paga y lo miran de arriba a cabeza y ya le descubran hasta de que se va a morir no 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 él manda a hacer exámenes médicos por eso me gusta porque es homeópata pero utiliza las otras normas de las otras herramientas los exámenes que le sacan a uno sangre y todo ese cuento entonces se los recomiendo el dinero que uno a veces uno teniendo EPS a mí me da rabia porque por ejemplo cuando me dio eso y eso que yo tengo salud total y me ha ido bien yo no soy desagradecido tengo que decirlo pero a veces uno está allá pero a mí me gusta mucho hablar con él y sobre todo es un buen conversador es muy sabroso hablar con el doctor yo le quería hacer una entrevista para que conozca su historia algún día lo tendremos aquí en Otimo Naguillo contándonos de su historia un gran médico y un gran ser humano esto sí es un gran ser humano tu señor y su esposa también son adorados son como seres humanos yo los quiero muchísimo yo le tengo mucho afecto oiga a propósito todos los días por ahí no veo a Sandra hoy bueno creo que ya lo veo después por ahí está un Leonardo y miren este meme miren este meme para que se rían ay Dios santo progresivamente se irán abriendo las iglesias y los moteles se pide paciencia a los fieles y a los infieles ay está muy bueno yo te voy a empezar a buscar todos los días algo para reírnos porque tantos motivos para llorar no va la madre con estos políticos sinvergüenzas que tal paciencia a los fieles y a los infieles hablando de iglesias y moteles sin comentar ay me dio mucha risa a mí me gusta que me hagan reír eso no hay cosa más sabrosa en la vida que lo hagan reír a uno cierto a sí a mí me gusta que me hagan reír yo no sé a usted no a mí sí bueno creo que ya vamos terminando nos vamos acercando a ver cómo se va el tiempo de rápido voy a ver qué otros temas tengo por aquí para ah les iba para los que quieran mirar esto de los para que den cuenta la ruta de la salud de Bogotá que no es mentira mía que no es que le esté de campaña a Claudia mucho menos lo que me parece que son noticias buenas que vale la pena destacar no todo es malo el de cuando en cuando por ahí los políticos nos dan buenas noticias y eso también hay que hay que resaltarlo voy a buscarle la el link de donde apareció la noticia de de Lady Noriega porque me parece que que vale la pena a mí me gusta colocárselos ahí por si ustedes lo quieren volver a ver o lo quieren reenviar lo quieren compartir vale la pena vale la pena bueno qué más les digo voy a mirar a ver qué otro tema tengo por aquí emm destituí el jefe de policía en Panamá por tras polémico video de apoyo a disturbios colombianos pues él envía un saludo a la policía de acá eso está complicado Dios mío me pregunta que si mañana van a todos estos días bloqueos y el ministro ya se defendió y él dijo que no pasaba nada a ver la mamá de Santiago llorar a mí me duele me hay un policía quemado nos estamos matando entre nosotros y el policía es pueblo y los muchachos son pueblos ellos no son hijos de Charo Guerra la política de esa daña Rosario Guerra que Camandula es mano y viene de una familia tiene sucreña y más cuestionados pero yo no de los Tulena los Guerras allá ellos allá no pasa nada lo mismo que doña Vicky en la revista Gemana dice Jader que aburridor eso lo bloqueo sí aburridor pero mijo más aburridor eso que nos pensaban clavar más aburridor ver aquí un paciente muriendo pidiendo medicina eso es muy aburridor eso es muy aburridor nosotros quisiéramos volver yo quisiera ya que todo fuera felicidad que todo fuera chévere Alicia en el país de las maravillas no esto no es Alicia en el país de las maravillas este es el pueblo colombiano sufriendo y los derechos son así yo estoy convencido que esto por las buenas no se va a arreglar y este presidente este muchacho ni sabe de eso por ahí mandó a pagar un video vale voy a contarle esto en el video mañana I am president of Colombia I am yo a hablar él habla muy bien inglés porque no sabe ni mierda de Colombia discúlpeme no sabe ni mierda de este país me estaba acordando de Jaime Garzón y doña Dioselina Tibana no sabe nada de este país ese pobre hombre no sabe nada está por allá en otro Alicia ese sí está Alicia en el país de las maravillas y a él no le interesa y a los otros les interesa que el pueblo se mate entre ellos ay venga don Uribe y traiga al ejército y ya elimina todos esos estorbos como usted y yo no tenemos las berraqueras de pararnos en la calle yo ya estoy viejo yo ya a mí me da hasta daño por allá por ahí un político de acá uno de ayer que se puso y casi le da un yello pero ese vive al Raúl de Uribe y tiene ya tiene pensión y se gana 32 millones pues se puso histérico porque le cerraron la vía es que una cosa es uno ver los toros desde la barrera y tomando manzanilla y ole ole y otra cosa es tener los cachos del toro cuando lo está por aquí chuzando a uno son dos cosas diferentes mejor encerraditos que enterraditos vivan este día como el primero como el único como el último que Jesús y María los bendiga que tengan un buen día muchas bendiciones para todos yo los dejo con voy a ver si ya voy a mirar acá es que esto me está haciendo una picardía regaleme unos minutos yo les coloco una mirada ay don jader a usted que le gusta está cumpliendo años el señor de escorpions me alcanzo a acordar que era de escorpions no me acuerdo el nombre yo con estas memorias y para estos con este inglés yo no tengo I am I am monaguillo I am I baguette tolima from colombia suramérica o tamali tamali como se dirá la ciudad del tamal tamali city hola como dice tamal en inglés voy a aprender este es mi inglés chicor al uno hola me estaba acordando del carlos sepúlveda que ya no está con nosotros que él hablaba tan chévere de chicor al bueno dios los bendiga me voy chao chao cuídense mirada al pasado aquí les dejo al capi con el señor de escorpión don jader mirada al pasado rc rc en la democracia se le encomienda un partido que ejerza el gobierno y oriente al país pero en ella la administración no es ni puede ser botín de un solo partido es la voz de virgilio barco vargas que el 25 de mayo de 1986 fue elegido presidente de colombia al superar por un margen cercano a los dos millones de votos al candidato conservador álvaro gómez hurtado y ahora vamos a un momento cumbre en la historia de la conquista del espacio el 25 de mayo de 1961 el presidente John F. Kennedy hacía este anuncio profético el hombre pondrá los pies en la luna antes de terminar la década de los años 60 Kennedy no vivió lo suficiente para ver su sueño hecho realidad el 20 de julio de 1969 mirada al pasado RCN creo que no hay justificación para que se suspendan los derechos y las garantías constitucionales de la población del pueblo guatemalteco y ahora oímos a la premio Nobel Rigoberta Menchú denunciando ante la comunidad internacional al presidente de Guatemala Jorge Serrano que el 25 de mayo de 1993 anunció la disolución del congreso y la suspensión temporal de la constitución en un episodio que posteriormente fue conocido como el serranazo hoy fuimos aceptados como miembros plenos de la OCDE la organización para la cooperación y el desarrollo económico un día como hoy en el 2018 Colombia entra a ser parte de la OCDE convirtiéndose así en el miembro número 36 en formar parte de esta organización de cooperación económica el beso me lo hice porque una vez mi mamá se puso cariñosa comenzó a besarme en el cuello y de ahí decidí tatuarme el beso en el cuello de mi mamá y pues la verdad que significaba de ella y el futbolista Jorge Carrascal hablaba del significado especial del tatuaje que tiene en su cuello Carrascal actualmente jugador de River Play de Argentina nació el 25 de mayo de 1998 en Cartagena ¡Al de River! ¡Ebrilláste, chica! ¡El colombiano Carrascal lo hizo! Mirada al pasado RCN Mi nombre es Ginés Bedoya soy periodista colombiana y el 25 de mayo del año 2000 mientras hacía una investigación sobre tráfico de armamento en una cárcel colombiana fui secuestrada torturada y abusada sexualmente por tres de mis secuestradores Escuchábamos a la periodista Ginés Bedoya y desde el 2014 la fecha de su secuestro 25 de mayo fue declarado el día por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en Colombia un día que busca visibilizar este flagelo como consecuencia del conflicto armado y el 25 de mayo de 1948 nace el músico y cantante alemán Klaus Mayner líder de la banda de rock Scorpions Es importante que cuando estés en el escenario tengas la sensación de que estás rodeado de amigos dice este veterano del rock siempre vestido de negro que ha logrado el éxito con canciones como Still Loving You y Wind of Change 73 años está cumpliendo este gran cantante de rock el alemán Klaus Mayner líder y cantante de Scorpions bueno aún aparece en el mes de octubre el concerto recordemos que se van a presentar en el 2020 están realizando lo que han llamado su gira de despedida pero debido a la pandemia del coronavirus se aplazó el concierto aparece todavía para octubre de este año será Higuita que tendremos la oportunidad de verlo ojalá sea así ¿no? ojalá y sabe que estos grupos que uno como que escuchó por allá en los ochentas noventas con tanta fuerza recordarlos uno como que los ve mejores como que añejos mejores o sea cuando más ha pasado el tiempo como que suenan mucho mejor cuando uno ve esos conciertos en vivo por ejemplo de Scorpions cuando ve conciertos por ejemplo de Flappard uno queda asombrado como la música suena también de verdad como que fueron maestros de la música y cada vez claro unos maestros unos magos además ojalá ojalá se pueda si bueno hay que recordar que Scorpions fue tal vez el primer grupo de rock que realizó una gira por la desaparecida ahora extinta Unión Soviética una experiencia que precisamente inspiró esta canción que se convirtió en una canción estrella del grupo Wind of Change Scorpions take me to the magic of the moment on a go de la música de la música de la música